Este chico, no les voy a dar el spoiler, pero en lo personal, su selección musical me dejó boquiabierto. Así que bueno. Bueno, pues ya tuvimos la oportunidad de ver un poquito de lo que ellos saben hacer, particularmente él. Así que pues sin más preámbulo, lo presento. Con ustedes, Rex. ¡El bravo! ¡Humberto! ¡El bravo! ¡El bravo! ¡El bravo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ala! ¡Ala! ¡Denisa! ¡Gracias! 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 Yo tiro vuelta y paso los pantalones ¡Gracias! 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 ¿Sabes? Hay unos datos curiosos de Rex que quisiera decir antes de que los jueces digan su veredito igual les damos el buen tiempo Rex me contó hace ratito que él es productor de música trans y es productor y edita videos es un chico bastante talentoso y multifacético ¡Un aplauso! ¡Felicidades! ¿Cómo te sientes? Cansado y un poco aponido La selección musical Platícanos un poquito de la selección musical ¿Qué hiciste? Bueno, yo este para mi solo yo pensé a mi a mi lo que me gusta mucho es el baile con fuerza entonces decidí este tomar algún baile que básicamente proyectaba lo que yo siempre hice y se lo hace ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias ¡Muchísimas gracias! 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 Gracias.